hola amigos hoy les vamos a hablar del desayuno una comida muy importante porque es la que nos da energía para comenzar nuestro día según el país será tu alimentación para algunos países es muy importante el pan para otros las tortillas otros la arepita famosa las cachapas o hasta los tamales de acuerdo a tu región y al lugar donde tú procedas será tu desayuno pero eso sí recuerden hay que alimentarse muy bien para comenzar un buen día hay países donde el desayuno es bien sencillo podría ser un té unos huevos en este caso este envase es ideal y un jugo la caja de té te puede dar idea de la cantidad de sabores que podemos experimentar tomando té es bueno mencionar que el té por lo general se deja de 3 a 5 minutos dentro del agua caliente para qué todo el sabor toda su sustancia en el agua caliente la bolsita de té después que está usada la podemos dejar sobre este pequeño envase de utensilio podrán notar que sólo hay un cuchillo y una cuchara porque el cuchillo lo vamos a usar para la mantequilla y el pan y la cucharita para revolver el azúcar en nuestra taza tenemos lógico una servilleta y en este caso es de tela porque siempre se ve más elegante las servilletas de tela aunque comamos en familia y sea un desayuno del día a día y si no quieren tomar té podrían cambiar la taza por una de café el envase se darán cuenta que aquí se pone mantequilla se le pone un huevo adentro sal al gusto se tapa con él dentro de la olla con agua caliente y en verdad es exquisita en el caso que querramos hervir huevo duro este envase es ideal para eso para los que prefieren el café negro prefieren la taza chica podemos poner esta que más adecua en este caso tenemos la tacita solo de café y y y y y y y y y